El libro de Paraguay Eterno, director y conductor del programa Paraguay Eterno, magíster abogado Juan Marcelo Cuenca, señora Mari Monte de López Morera y en su persona a todos los miembros de la Academia Paraguay de la Historia, historiadores, investigadores, gestores culturales, invitados especiales, señoras y señores, sean todos bienvenidos al acto de presentación del libro Paraguay Eterno, 10 años de difusión histórica. Este libro, cuyo compilador es el señor Juan Marcelo Cuenca, recoge artículos inéditos que abordan diversos temas, épocas y enfoques sobre la historia del Paraguay, escritos por destacados historiadores, escritores, académicos, investigadores y profesionales de otras áreas que han contribuido con su presencia en el programa en estos 10 años, ilustrando a la audiencia sobre temas de interés histórico y cultural. Para dar inicio al acto, las palabras a cargo de la profesora doctora Mari Monte de López Moreno. Muy buenas noches, queridos amigos, apreciados académicos. Es para nosotros, aquí en la Academia Paraguaya La Historia, presentar hoy este magnífico libro que recopila innumerables artículos importantes que fueron en realidad hablados, dichos, expresados y expresados de diferentes formas en el programa de Paraguay Eterno. Y voy a hablar acerca de la historia en nuestro país. La enseñanza de la historia consignada a través de los textos escolares durante los diversos periodos de vida política del Paraguay, ha sufrido múltiples alteraciones, desde los iniciales días coloniales hasta finales del siglo XX, influenciada primero por la doctrina católica con énfasis en la vida de los santos y religiosos y la inclusión de cartillas reales, que recordaban el sistema absolutista y más tarde por las ideologías imperantes del liberalismo a partir de 1870 y del nacionalismo desde 1936. Es así que los procesos de enseñanza-aprendizaje estuvieron muy vinculados a los avatares políticos y cambios gubernamentales que produjeron a partir del final de la guerra contra la triple alianza. En ese devenir se generó una gran explosión cultural con los jóvenes egresados de la Universidad Nacional, institución establecida en esa etapa. Las ciencias y las artes empezaron a dar su fruto como nunca antes habían experimentado en el país. Aquí tenemos, ¿verdad?, una gran pledia de intelectuales que se conoce como la generación del 900, entre los cuales estaba el antecesor del doctor Moreno Rufinelli, ¿verdad?, Fulgencio R. Moreno, que se ocupó también, por supuesto, de la historia, entre otros, como Cecilio Baez, Juan Manuel Domínguez, Ignacio Apanes, Juan Oleari, etc. La enseñanza de la historia en ese lazo, inversamente a la gran divulgación de nuevos aportes historiográficos en las instituciones de los diversos niveles, se seguía enseñando de manera parcial los sucesos más importantes del pasado paraguayo. A partir de 1940, las dictaduras militares primero, la de Eugenio Morínigo y luego la de Alfredo Strohner, incidieron en el aprendizaje de la historia nacional, reduciendo su estudio a la acumulación de eventos políticos y militares. Los textos escolares desprovistos de ilustraciones y de ejercitarios investigativos compendían abrumadoras nóminas de gobernantes, guerras, revoluciones y batallas, con especial exaltación a los héroes militares que participaron en las dos guerras internacionales, la de la Tricla Alianza y la de Chaco. En este periodo prevalecieron los personajes y sus obras antes que los procesos históricos y se transmitió una historia oficial, sin reconocer y valorar que los textos históricos son los encargados de transmitir los sucesos que fueron seleccionados para no olvidar el pasado, odiando los errores y fortaleciendo la identidad social del individuo para que éste sirva de ejemplo a las futuras generaciones. En 1993 se inició la Reforma Educativa, cuyo principal motivo fue consolidar el régimen democrático, mejorar el desempeño escolar de jóvenes y desarrollar la competitividad económica nacional. Acorde a estos principios, el estudio de la historia varió considerablemente. Los nuevos parámetros fueron planeados en respuesta a las pautas especificadas por la comunidad pedagógica con respecto a los manuales, afirmando que éstos deben ser concebidos como instrumentos válidos para la construcción y reproducción de las memorias, representando al mismo tiempo un ámbito interesante para indagar sobre historia y no sólo la política tradicional, sino también sobre historia social, económica, cultural, etc. Pero no todo se escribió en estos textos escolares, sino que a partir de aquellos años, es decir, desde a mediados de los años 90, se registró una corriente historiográfica representada por jóvenes investigadores que analizaron diversos temas concernientes a la vida pública y privada del Paraguay y que en gran parte de ellos fueron puestos en el programa radial Paraguay Eterno. La historia del Paraguay como nunca te la contaron, emitido por Radio Monumental los sábados de 10 a 11 y 30 y conducido por el comunicador autorizado en la materia Juan Marcelo Huerta. Y amerita expresar en este momento nuestro sincero agradecimiento por la noble acción emprendida por su mentor, porque a través de ese espacio y por medio de entrevistas se brinda información histórica fomentando el debate constructivo sobre hechos históricos nacionales y sus autores. Es por eso que el aporte que hoy nos brinda Juan Marcelo Huerta a través de la compilación de 13 artículos escritos por los exponentes más avisados en temas de su especialidad ilustran al lector conocimientos muy específicos y de manera reflexiva exponiendo los diversos acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, educativos que abordan nociones sobre personajes, situaciones, instituciones jurídicas, tratados diplomáticos, arte, género, etc. Materiales concebidos como instrumentos válidos para la construcción y reproducción de las memorias. Por consiguiente, en esta noche tenemos el placer de expresar nuestras más refusivas congratulaciones al doctor Juan Marcelo Huerta por su valiosa contribución cultural a la ciudadanía y auguramos éxito en su proyección futura. Muchas gracias. Entre los actores del libro se encuentran la señora Marimonte López Moreira, José Antonio Moreno Rufinelli, Javier Ribero, Diego Sánchez Jace, Juan Alberto Migliore, Óscar Bogado Rolón, Hermes Ramón Davalos, Bernardo Oneri Fariña, Óscar Dordán Pérez, Mirta Alfonso Monge, Leandro Piel, Prieto Ruiz, Miguel Escurra Paredes y Juan Marcelo Cuenca. Con esta obra se celebra la década de Paraguay Eterno, programa de radio y TV, iniciado en marzo del 2014, bajo la dirección y conducción de Juan Marcelo Cuenca. Continuando de manera interrumpida hasta la actualidad, este trabajo de gestión cultural abarcó también actividades de difusión de nuestra historia y cultura a través de conferencias, charlas, visitas guiadas en articulación con otras organizaciones culturales y la continua interacción en redes sociales acercando a los lectores, hechos, personajes y relatos de la historia paraguaya. Seguidamente, la presentación del libro Paraguay Eterno, 10 años de difusión histórica a cargo del presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, el profesor doctor Gustavo Acosta. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Academia Paraguaya de la Historia. Antes de dar inicio a esta intervención que será breve, quiero saludar muy especialmente a nuestros académicos, el profesor Hugo Mendoza, y también a nuestro apreciado académico, don Cristóbal Duarte Militos. Muchas gracias por estar aquí esta noche. También quiero hacer llegar mis saludos cordiales al doctor José Antonio Moreno Rubinelli y al doctor Javier Viveros, miembros de la Academia Paraguaya de la Historia Española. Muchas gracias también por estar aquí en la academia. A Marcelo, que es un poco el artífice responsable de esta reunión. espero que sea provechosa, útil para todos. Quiero indicar que presentar una obra colectiva es de lo más difícil. Difícil porque, como decía la doctora Mari Monte de López Moreira, tenemos a 13 investigadores que dentro de su talento ya nos mostraron que en pocas páginas se puede decir mucho. Son claros, son precisos, reuniendo las condiciones que señala Ortega Gasset de la claridad como cortesía de los filósofos. Pero resumir 13 obras. Si dedicáramos 5 minutos a cada uno de ellos, Marcelo, estaríamos aquí hasta la medianoche. Serían una hora y algo. Como profesor sé que 20, 30 minutos ya es suficiente, ya es tener un éxito total si te siguen 30 minutos. De manera que creo que la hora merece, merece esta hora, que nos alejemos un poco del ruido de afuera y prestemos atención 30 minutos. Mis alumnos suelen mirar su reloj, se sacan, mueven, así sigue funcionando, ¿verdad? Cuando las horas avanzan, pero esperemos que esta noche eso no suceda. Agradezco a los autores de la obra para hoy eterno, 10 años de difusión histórica. En realidad, han presentado material con trabajos muy valiosos. Trabajos que se ponen a consideración de la comunidad de estudiosos de historia. Estos trabajos tienen la particularidad de que, al ser publicados, los autores con la esperanza de que sean leídos, de que la comunidad se informe de su pasado histórico, pero al mismo tiempo, para que esa comunidad le busque y encuentre observaciones, objeciones, porque así vamos avanzando. Entiendo que Marcelo supo reunir a un grupo importante de estudiosos, de conocedores, del oficio de historial, y por eso el resultado es un texto con información histórica importante y valioso. Quienes solemos investigar, sabemos lo difícil que es investigar el trabajo. Lleva tiempo, distraemos tiempo de nuestras familias, invertimos y por eso es evidentemente un aporte a la comunidad, a la sociedad. Leyendo el material del prólogo, rescato algunas palabras del propio autor y me encuentro en esas encrucijadas del que a menudo estoy cuando el autor del texto ya dice todo lo que yo hubiera querido decir. O cuando quien me antecede el uso de la palabra, como en el caso la doctora Mari, es como que ya de ese baúl de herramientas, ya sacó todas las que cualquiera de nosotros pudiera utilizar para hablar de un texto. A Marcelo lo conozco desde hace un buen tiempo, cuando me invitó a un programa de televisión. Hasta hoy algunos alumnos me dicen, profesor, te vi en Youtube, hablando sobre el tratado secreto de la República de Alianza. Profesor, ese material estuvo muy interesante. Sigue teniendo un efecto multiplicador de tu trabajo martes. Año atrás, a hoy. Creo que eso es un mérito muy, muy importante. Después, le debo haber participado en el texto. Le debo un montón de invitaciones a su programa de radio. Lo mínimo que podía hacer es leer bien el material, trabajarlo, hacerlo en esto. Y me disculpan el lenguaje coloquial en el que estoy haciendo esto. Creo que el doctor Rufinelli y otro que tiene mucha lectura de hace años, se habrán percatado también de que los tiempos cambian. Y de las formalidades y de las rigurosidades de años atrás en los espacios académicos, esto es como que se va suavizando y se va volviendo más coloquial. Es el lenguaje moderno, por así decirlo. Y Marcelo, en su prólogo, dice, celebramos una década de trabajo fructífero. Y eso en Paraguay ya es un logro indiscutible. Diez años de trabajo sostenible. Diez años en el que pasó de la radio al libro y a la televisión. Es, como él mismo dice, un apostolado. Como lo es la docencia. Como lo es la investigación. Como lo es tratar de difundir cultura en nuestra sociedad. Es un apostolado. Pero lo hace, como él mismo señala, con una rigurosidad científica digno de admirar. Sus programas son y fueron programas democráticos, programas plurales, donde todos han tenido voz. Y eso también es un logro. Porque nosotros, desde la academia, tenemos que orientar a la sociedad en el pluralismo. Y sobre todo en los hechos históricos. Porque no existe una historia oficial, ni existe una interpretación única del pasado. Todos los sectores tienen su propia historia, tienen su propia palabra, su propia voz. Entonces, hay que escuchar a todos. Creo que la obra es el reflejo de ese lenguaje plural que él mantiene en su programa de radio y tele. Breve mención a cada trabajo. La doctora Mari Monti, a quien no hace falta presentarla, ha sido mi profesora en la universidad, ha sido mi profesora en la universidad. Y eso es porque empezó a enseñar muy joven. No por otra cosa. Y marcó la hoja de ruta de muchísimos historiadores. Y hemos visto su evolución incluso como investigadora. Creo, Mari, perdón que es usted. Y la que usted conocía al principio es muy diferente a la de hoy también. Sus trabajos cada vez, como uno se hace más profesional en esto, van en una altura muy, muy superior a la de aquella que muchos podríamos hacer. O sea, está en un trabajo breve, pero muy interesante. Mitos y realidades en torno a las joyas de las mujeres paraguayas durante la Guerra Rosal. Un desafío. Porque ella aborda el trabajo señalando con claridad militiana su deseo de ir, por así decirlo, quitando los mitos que circulan dentro de nuestros hechos históricos. Saber bien los hechos es una de las primeras categorías del historiador. Pero los hechos son insuficientes. Valen las interpretaciones. Y entonces cuando Mari va interpretando, va quitando los mitos. Y nos deja un campo mejor. Y en esta obra tiene la valentía de señalar unas fechas como la del 24 de febrero y algunas impurezas o impugnidades en torno a ellas. Y aún más, al final nos advierte que más allá de la donación de las joyas hechas por las mujeres, lo valioso es lo intangible, por así decirlo. que es la valentía cívica que tuvieron las mujeres al reunirse. Entonces, de estar tantos años enfocados en las joyas materiales, pasamos a mirar esas otras joyas que son las virtudes cívicas de los ciudadanos, que son practicadas en tiempos de deroto, como decía ya al principio, a hoy. Entonces es un trabajo que metodológicamente es, podríamos decir, cualitativa, es descriptiva, es propia de una historia de género, es propia de una historia social, pero también desde el fondo es de una nueva historia política porque analiza lo que tiene que ver con las virtudes o valores cívicos practicadas dentro de un contexto complejo. De manera que el trabajo de Mari es un trabajo, entiendo, parece, es muy valioso y está muy bien, es relajado, de manera muy recomendable para leer a todos. Hablar del doctor José Antonio no es tan fácil. Muchos fuimos alumnos suyos leyendo sus obras de Derecho. Entonces, de repente tenerlo acá enfrente, nos recuerda a nuestra época de estudiante también. Sus breves reflexiones en torno al Tratado de Itaipú tienen el mérito, entiendo, Marcelo, de que son reflexiones dentro del cincuentenario del Tratado de Itaipú. Este fue un año donde todo el país, consciente, el país que se piensa a sí mismo, estuvo pensando en el Tratado de Itaipú. Qué nos espera, qué ventajas nos da, escuchamos las posiciones contrarias. Y el doctor Movedor de Itaipú, entonces, acertadamente, señala cómo tanto el Tratado de Chaco, de la Paz del Chaco, como el Tratado de Itaipú, son los grandes tratados, por así decirlo, del siglo XX para el año. Un conocedor como él de temas internacionales, en tres o cuatro páginas, da mucho que pensar y para seguir trabajando. Quien acceda al texto, creo que va a estar en posiciones inmejorables para seguir reflexionando sobre esto. Nuestro académico de la lengua española también, Javier Viveroso, al mirar el material, digo, el texto, el título, Juan Quisóstomo Centurión y Álvaro Obray, vidas comparadas. Digo, yo, ¿cómo me recuerda esto a los clásicos? Pero aquí es clásicos. Y en la primera línea, por suerte, ella me aclara que son a las vidas paralelas de Puzano. Pues yo creo que estuvo muy acertado de esto. Es un trabajo muy agradable de leer, porque él compara de una manera amena, agradable, la vida de Juan Quisóstomo Centurión con Arturo Obray. No niego cuando digo que jamás se me hubiera ocurrido a mí hacer ese estudio comparativo. Es un material agradable de leer, que tiene mucha información, repito, acerca de la vida de estas dos grandes personalidades. Contradictorias, amas. Pero, esta es una obra que, como todas las demás, es el trabajo que cobrina. Diego Sánchez Hasse, El Nigma y Tormento, José Asunción Flores, y el lenguaje contemporáneo de la Guaranía. Su relato parte de las partituras extraviadas de la Guaranía que cuide. Pero lo valioso en su investigación es cuando el mismo afirma que el proceso evolutivo de la Guaranía debe darse en base a un conocimiento sólido de la tradición y de las raíces del género. Si la Guaranía es lo nuestro, tenemos que tener información precisa sobre su evolución histórica. Y precisamente, Sánchez Hasse nos habla de lo difícil que es hacer historia de la música paraguaya por la falta de documentos y cuentas. Entonces, es un aporte importante. Juan Alberto Mitriori, El largo camino hacia la lucha etélica en el Paraguay. Había escrito un libro sobre la posguerra contra la triple alianza y sus aspectos sociales. Y uno de los temas importantes dentro del material tenía que ver con la energía del Eire. Sobre esa asunción que al llegar a la tarde, imagínense asunción 1880, al llegar a la tarde, a las cinco y media está todo oscuro. Y cómo se iluminaban nuestras calles. Entonces, él hace una evolución de cómo tenemos la energía eléctrica para iluminar los espacios públicos. Entonces, se vuelve un trabajo muy interesante. Tiene mucha información. La vida de la asunción entre 1880 y el 2023, en muchos aspectos, es bastante parecida. En 1880, uno podía ir a comprar un sombrero sobre calle Palma y al salir no encontrar su caballo. O encontrar su caballo sin sus estribos. O encontrar su caballo sin la montura. Después salían las noticias, me robaron mi montura. Dice por él, AP, por dar un ejemplo, Ángel Peña tal vez. Por favor, no llevar en la fiesta porque voy a reconocerlo. Entonces, esa ciudad, esos espacios públicos que se van iluminando, pueden ser apropiadamente estudiados a partir de este largo camino hacia la luz eléctrica en el Paraguay. El tema tal vez más político de una historia política tradicional es la de Óscar Bogado de Rolón, la primera rebelión de posguerra del 70. ¿Sí? Que habla de la revolución de Tacuaraga. El tema central allí, sin embargo, que menciona el autor, pero con la brevedad del tema también lo abandona, tiene que ver con la disolución del Congreso por Silvio Antonio Rivarola en el 70. Un proceso que va a marcar a fuego la cronología política del Paraguay. Porque como reacción de la decisión de disolver la Cámara de Senadores y Diputados en octubre del 71, estalla esta revolución. Pero eso después lleva a la aceptación de la renuncia de Rivarola. Lleva al poder a Covellanos. Y hasta parece más contiando todo lo que sucede. Un rival a la renunciante pensando que no le iban a aceptar. Y el discurso de Loizaga en el Congreso diciendo, ¿qué van a decir de nosotros si no le aceptamos? La asunción de Covellanos. Su cercanía con Gil, que fue el motivo de todo el disturbio. Un Gil que del exilio se va a convertir en el hombre fuerte, termina asesinado más tarde. Es, para un escritor caribeño, indudablemente materia y arcilla para trabajar. Hermes Ramos Dávalos apunte para una historia del Mopó. Muy interesante, muy valioso. Hay trabajos como este, dentro del material, que nos trae repentinamente a una historia del tiempo presente, a una historia reciente. Entonces, la historia del Mopó, su plan de acción, está bien elaborado, bien abordado, en breves páginas. Como vivimos en un tiempo donde no hay tiempo, por así decirlo, para las grandes lecturas a veces. Por eso es que, como vivimos en la sociedad del espectáculo, la lectura densa y difícil ya no se puede. Y este tipo de trabajos tienen el mérito de que para el gran público, en cinco o diez minutos por mañana puede estar leyendo algo nuevo. Y Bernardo Neri Farina, rock and roll de Bernardo, ese sí es un tema desafiante. Una historia, por así decirlo, de violencia política y problemas de género, de homosexualidad. ¿Cuánto hace falta en el Paraguay una historia de la sexualidad? ¿Por qué en toda la región, en todos los países, se escribe la historia de la sexualidad? Y la nuestra es como una sociedad todavía más pacata, más recatada, que todavía no se ve avanzando en él. Pero, ¿cuánto de los políticos se escribe desde esa posición? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánta luz se alojará sobre nuestros hechos históricos, incluyendo esa mirada? La historia de género nos lleva, por ejemplo, a veces a trabajar la historia de la Constitución. Entonces, lo de Bernardo, es evidentemente un escrito audaz en una sociedad un tanto conservadora, pero valioso porque, repito, a partir de ese hecho también plantea cuestiones puramente políticas. Oscar Ignacio Dordán Pérez, dos históricos hoteles y una familia. Un trabajo que parte de la vida de Guillermo Weyler y su aporte cuando funda el Hotel del Lago y más tarde, uno de sus descendientes, el Gran Hotel del Paraguay. ¿Sí? Para quienes hacemos historia de alguna manera más académica, estas informaciones nos sirven y mucho. Podemos reconstruir la vida de los inmigrantes, el aporte de los inmigrantes a la comunidad. Podemos reconstruir los espacios de socialización de las clases altas del país. Además, sus juegos, sus comidas, sus vestimentas, podemos reconstruir la vida de una élite económica, por así decirlo. Entonces, por más que el autor no avance en esa línea, para quienes deseen avanzar en esa dirección, son materiales valiosos. Mirta Alfonso Mongez, Arqueología en la radio, Experiencia desde el Paraguay. En resumidas cuentas, agradece el trabajo de Marcelo Fuenca y su programa de radio, porque convierte la radio en un medio de difusión del conocimiento científico al interior de la gran masa, de la sociedad. La radio es un espacio importante, es un medio valioso para que el oyente común, por así decirlo, el alejado del mundo académico, pueda en su hogar estar escuchando las novedades que se dan, ya sea en la arqueología, en la historia, en las letras. Y por eso, creo que con mucha propiedad Mirta Alfonso agradece y comenta ese hecho. También tenemos un trabajo donde le dan los piedros ruiz, aportes para la biografía de Bartolomé y llenos. Una incidencia, y queda entre nosotros ahora. Me decían Paraguay Eterno, ¿qué tiene que ver con la tradición González? Me decían que Marcelo quiere llegar al Palacio a Batazo y a Zabrazo. No, de Marcelo es plural, es un demócrata, y está comprometido con la historia. Es un egresado más del San José a siempre historia dentro de la cultura bravada. No es el único sanjoseano. Tenemos muchos. Y digo, excluyó derecho, ya su vocación electoral, su vocación de pensar y reflexionar las cuestiones humanas. No contento con eso, hace LIAE, que es un curso exigente. No contento con eso, estudia la maestría en Historia, donde después de terminar el curso, de rendir, le dice, podemos presentar el libro a ella. Y le digo, sigue. No, antes de rendir y cosas así. No había superado todo eso de apoyo, pero con mucho gusto. José Marcelo es una persona que tiene esa vocación de estudiar. Y le digo, no tiene nada que ver con natalicio necesariamente. Mari está desmitificando el proceso de la donación de las joyas. El doctor Limeros, el doctor Moreno Rucinelli, miembro de la gana paraguaya, de la lengua española, están honrando el trabajo con sus escritos. Y Bartolomé, fue, si bien es cierto, cercano incluso al mariscal, fue fundador del Partido Liberal. Participó en la revolución del 18 de octubre del 91, del cual Juan J. González se salvó de milagro, pero para poco tiempo después, como decía un cronista de la época, como una bolsa de papas a ser enviado a Buenos Aires. José Bartolomé Lleros, el trabajo de Leandro Pietro, sirve también como un ejemplo de que el texto es plural. Y es lo importante. Miguel Francisco Escurra Paredes, la historia oculta y desconocida de Villa del Rosario. Villa del Rosario de Cuarecoquí. Cronológicamente, don Miguel Francisco Escurra nos muestra algunos hechos de esa importante vida. Indudablemente, las que todos conocemos, tiene que ver con la presencia en ese lugar de las tropas del Brasil, con el fondo de Evo de la cabeza, cuando estaba ya llegando al final la guerra del Paraguay contra la triste alianza. Entonces, ahí hay una buena información para los lectores de historia sobre la presencia del ejército imperial en ese lugar. También después menciona el triste episodio de la muerte de Adolfo Riquelme en esa región en 1911, en esas confrontaciones que tuvo con Albino Jara, quien desde los primeros años de la hegemonía liberal, por así decirlo, tuvo un rol muy fuerte dentro de nuestra historia política. La muerte de Adolfo Riquelme se sigue sintiendo hasta hoy, por así decirlo. Podríamos decir que seguimos escuchando los balazos, que seguimos los que leemos historia compadeciéndonos del triste final de una persona que aportó y mucho a la sociedad paraguaya en esa región. La violencia política, que es propia de la naturaleza humana, tiene este tipo de connotaciones que no le hiciéramos repetir. Entonces, también cuenta que desde la vida de Rosario le traían a Stroessner unas chipas que él quería y siempre le estaban relleno. Entonces, anécdotas de ese tipo y otras más. Para no cansar, señalamos solamente los dos, el ponte de él y la muerte de Adolfo Riquelme. Finalmente, el coordinador del material, los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Parece que él lee mucho la Biblia. Entonces, Marcelo se puso al final. Al final, le escribe él un sentido homenaje a Luis María Duarte. Nos cuenta cómo Luis María Duarte, muy frecuentemente, se acercó al estudio de la historia del paradigma. Cómo eso después fue acompañado con su estudio en la facultad de Derecho, donde terminó enseñando en la Escuela de Ciencias Políticas, donde tuve la suerte de tenerlo como colega y conversar muy a menudo con él sobre historia política, sobre relaciones internacionales. De manera que puedo dar fe en los pocos que no conocí, de que las cualidades humanas, las virtudes cívicas que Marcelo pinta de Luis María Duarte son ciertas. Un tome paraguayo que como esas novelas, por así decirlo, muere en un atentado terrorista en Afganistán, en Capul. La sociedad entera que lo conoció sintió su trágica muerte. Entonces, es un merecido homenaje que hace Marcelo a quien supongo fue su gran amigo también en vida, y eso cierra el libro. Cierra también mi participación, y espero no haberlo cansado en demasía y que disfruten su estadía dentro de la Academia Paraguay de la Historia. Muchas gracias. Teníamos así la presentación del libro Paraguay Eterno, 10 años de distribución histórica a cargo del presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, el profesor doctor Gustavo Acosta. Seguidamente, palabras del director y conductor del programa Paraguay Eterno, magíster abogado Juan Marcelo Cuenca. Muy buenas noches a todos y a todas. Señor presidente de la Academia Paraguay de la Historia, profesor doctor Gustavo Acosta, profesora doctora Marimote López Moreira, en su persona a todos los miembros de la Academia Paraguay de la Historia que hoy nos acompañan aquí, historiadores, investigadores, gestores culturales, autores, de esta obra que hoy presentamos y se encuentran aquí presentes, invitados especiales, señoras y señores. Me honra mucho que resulta para mí un gran privilegio poder presentar este trabajo de todos, no solamente lo que estuvieron, sino de todos los que pasaron por el programa en estos 10 años en este lugar tan importante que es la Academia Paraguay de la Historia. Tan importante por los hombres que pasaron aquí y tan importante porque de este sitio se busca reflexionar, investigar y estudiar con rigurosidad nuestra instingada y a veces tan polémica la historia nacional. En este camino de 10 años me crucé y conocí a muchas personas que hoy voy a llamarles amigos, hermanos, en esta ocasión o a otro lado que tomamos de una manera apasionada que es la difusión de nuestra historia. Pero decir apasionada no significa que vamos a mentir, que vamos a crear fantasías o repetir viejas versiones o discursos que hoy ya pueden ser contrastados con otras investigaciones. Y creo que ahí está el valor de este trabajo de 10 años. Por supuesto que la primera preocupación que que tuve allá fue el 2014 y creo que muchos quizás se irán teniéndola es la falta de conocimiento crítico de nuestra historia de nuestra sociedad. y quizás eso sea un problema que nos influencia o influencia a todos los que componemos esta sociedad esta nación a no saber realmente quienes son a no saber de donde venimos tampoco sabemos que es lo que queremos. nuestro país nuestra patria ha sufrido en estos más de 200 años de independencia que no significa que el Paraguay no exista antes de esa independencia la patria existía antes de la independencia nacional. Ha sufrido varias gestas varias tragedias varios hechos varios personajes polémicos varios prohombres personas hombres y mujeres que dieron su vida cuando dieron dar su vida no significa solamente poner los pechos a las balas sino también dedicarse a la función pública a trabajar por el prójimo y a ser un buen ciudadano porque finalmente eso es a lo que tenemos que aspirar ser un buen ciudadano ¿por qué hago todas estas menciones? porque al final lo que buscamos y seguiremos buscando a través del estudio de la historia y de la difusión de la misma es valorar realmente la dimensión que se merece a quienes vinieron antes que nosotros y que forman parte de nuestra de nuestro ADN nosotros somos descendientes de aquellos soldados de la guerra del Chaco de la guerra del 70 de aquellos grandes prohombres de la generación de los 900 de aquellas grandes mujeres que levantaron a la patria de acuerdos de reyes internacionales nosotros somos descendientes de todas todas esas esos grandes ejemplos que deben ser de inspiración y como nosotros nos vamos a hacer parte de esta gran historia si nosotros no nos inspiramos en ellos ¿en quién más puede inspirarnos? tengo que agradecer a toda esa gente que estuvo en estos 10 años no quiero dar nombres me voy a olvidar de muchos y muchas amigos y amigas que pasaron por el programa de radio de televisión porque nos organizamos en conferencias viajamos por el interior del país trabajamos con 15 investigaciones este es el segundo libro que lanza Paraguay Eterno como un compilado el primero se presentó en el año 2018 hace 5 años cuando se cumplieron 5 años donde también participaron otros investigadores académicos y de esta manera queremos dejar un legado historiográfico pero sobre todo también humanista el agradecimiento también a la Fundación de María Duarte me tocaron mucho las palabras del profesor Gustavo Acosta respecto a Dios María un gran amigo hermano compañero de ideales y de sueños acá están presentes muchos amigos de Dios María y está con nosotros también y ella está en el trago eterno y bueno yo voy a dejar también que cada uno viste sus conclusiones y haga sus análisis respecto a por qué para yo tengo la mía propia después podemos hablar de eso pero aspiramos a que a través de nuestra historia podamos eternizar esa nación esa patria que tanto sufrió probablemente como la historia de varias naciones que para hoy puede desaparecer pero va a costar mucho para que desaparezca como lo dijo don Carlos Antonio López y como lo defendieron también nuestros grandes próceres en dos guerras y en tiempos de paz también porque a veces en tiempos de paz cuando la democracia está en peligro la república está en peligro yo me considero un amante de la república un republicano y el respeto a ella es el respeto a la patria es el respeto a la república es el respeto a ese contrato social que firmamos todos y que en esa carta magna que debemos respetar están fundados nuestros derechos y nuestras obligaciones a los autores de esta obra quiero agradecer voy a mencionarlos la profesora la autora María Montelope Moreira el profesor doctor José Antónimo Hernández Lucinelli querido amigo Javier Riveros el maestro Sergio Sánchez Cáceres Juan Alberto Miliore Oscar Eduardo Rolón Hermes Ramos Davos Bertardo Neri Farina Oscar Rodal Pérez Víctor Alfonso Monge Leandro Pedro Ruiz y Miguel Escuro Paredes aquí hay historiadores investigadores docentes académicos gestores culturales y simples apasionados de la cultura como yo entonces para culminar y pidiendo ya las disculpas del caso si es que me olvido de mencionar algo a alguien quiero recordar una frase que yo tomo como como una como una palabra que me que me sigue a todas partes recordar es un deber y olvidar olvidar es una injusticia recordar es un deber sino recordamos de que nos sirve seguir adelante recordar lo que decimos bien lo que hacemos mal lo que hicieron mal nuestros antepasados para no repetir esos errores recordar lo que se hizo bien para poder emularlos y tratar de ser mejores paraguayos para que nuestros hijos hijas por supuesto su descendiente puedan vivir en una patria mejor muchísimas gracias y buenas noches invitamos a continuación a todos los autores del libro aquí presentes si pueden pasar al frente de la tril para la foto por favor con las palabras del director y conductor del programa damos por finalizado el acto de presentación del libro Paraguay Eterno 10 años de difusión histórica por la atención de todos muchísimas gracias buenas noches por favor los autores del libro pueden pasar al frente para la foto grupada no 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 no